Oye, la comida tiene veneno para ratas, veneno, no coman, no coman nada. De acuerdo, tranquilícese. ¡Bichos! ¡Todos son unos bichos! ¡Vienen aquí y comen! ¡Comen sus cien... No creo que esto tenga alguna lógica. ¿Te sientes mejor por lo de Ángel? Bueno, ya hablamos. Después le arrancó el corazón a un demonio y me lo dio. Y luego hablamos un poco más. ¿Ves? Así es como debería funcionar. ¿Hola? Hola, Jens. Debo llevar esto a la oficina del anuario. Les daré los perfiles de los asesinos. Son una buena lectura. Adiós. Nos vemos. ¿Cómo estás? Me encanta el silencio. Nadie está aquí más que yo. ¿Y Jonathan, cómo está? Muy asustado. Sus padres no pueden creerlo. Lo suspendieron. Hacer esto en la escuela no le aseguró un buen lugar dentro de la multitud. Pero creo que lo está entendiendo. Es bueno que te intereses por él. Bueno, es agradable poder ayudar a alguien, no como cazadora. Solo que ahora me ve como si quisiera que fuéramos juntos a la graduación. Tal vez sea bueno para su autoestima, si tú... Vamos, ¿qué soy, Santa Buffy? Mide 90 centímetros. Me alegra que te hayas recuperado de ese encuentro psíquico y estés intacta. ¿Tienes ganas de entrenar? Claro. Podemos entrenar después de la escuela. Si no estás muy ocupado teniendo sexo con mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.